¿Qué es la parroquia I? El primero de orden quizás más físico, ha tenido desde muchos años, décadas, yo calculo que son alrededor de 80 años, de los 100 que celebramos el año pasado, 2013, desde que fue creada la parroquia, la primera de toda esta zona de acá, de la zona oeste, es un Cristo, un calvario que ha estado siempre de cara a la calle, donde está Cristo crucificado, aún vivo, María a uno de sus costados y el discípulo amado San Juan en el otro. La escena del mujer, ahí tienes a tu hijo, discípulo, ahí tienes a tu madre. Bueno, ese Cristo es un verdadero santuario abierto a la comunidad. Mucha gente, al pasar frente al Cristo, ya sea en sus vehículos, en el Transantiago, en los buses, o incluso caminando, haciendo sus cosas, muchas personas hacen la señal de la cruz irreverentemente, se detienen un minuto, los que pueden a pie, por supuesto, con mucha piedad, y rezan a este Cristo, que un vicario de la zona poniente de Santiago, en una visita, lo definió así, es un santuario abierto a la comunidad. Yo participo en esta comunidad preciosa desde el año 1971, que es la fecha de mi matrimonio, cuando nos casamos con mi esposa, y de ahí hemos trabajado en la comunidad abundantemente, en la catequesis prematrimonial, hemos trabajado en los grupos de oración, ahora pertenezco a la renovación carismática católica, y aquí estamos hace más o menos 15 años en la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores, acompañando a la comunidad, acompañando al Padre, y haciendo una misión apostólica en diversas actividades, digamos. Nosotros salimos a predicar a la feria, nosotros salimos acompañando los días festivos de nuestra comunidad, en la peregrinación de la Semana Santa, en Cristo Resucitado, en hoy día, como hoy día, en el Cristo de la Misericordia, acompañando también a los cuasimodistas, o sea, hacemos una peregrinación permanente en la comunidad. Y en una oportunidad tuve un sueño, en la noche en que el Señor me pedía de que hiciera un carro, de proclamada palabra, así que hice este carro más modesto, que también me ha acompañado hace bastante tiempo, y he procurado hacer siempre lo que me pedía el sueño, de que hablara de Dios, proclamara su palabra, e hiciera un llamado para que la gente volviera a la iglesia, volviera a la misa, volviera a renovar los sacramentos, que una vida sin Dios es tan triste, es tan pobre, y eso es lo que me ha motivado durante estos años. Y ya más o menos, ya bastantes años que está este carro, unos 12 años circulando por las calles, y ha sido mi alegría y ojalá ser fiel al Señor siempre. La comunidad es una comunidad con iniciativa, muy solidaria, cuando alguien tiene una necesidad, también una comunidad comprometida, gracias a Dios hay buena participación, todavía hay que decirlo, en general en las misas y también en otras expresiones de la vida litúrgica y la vida comunitaria. Está estructurada como una parroquia, los coordinadores, el consejo parroquial, y ahí uno va encontrando de distintas instancias, también en la catequesis o en otras pastorales, va encontrando las personas que son de Schoenstack, y que además de tener su grupo de Schoenstack, prestan servicios como agentes pastorales en la comunidad, que son una tremenda ayuda. También la comunidad tiene una muy buena relación con la municipalidad, que son vecinos nuestros, la municipalidad de Quinta Normal, por ejemplo, en donde ya desde el 2010 a la fecha, todos los años celebramos el Tedeum de fiestas patrias aquí en el templo parroquial. Con los colegios, tenemos con varios colegios una buena también relación, no son necesariamente colegios de iglesia, en el sentido que sean de alguna congregación, sino son colegios particulares o incluso los municipales con quienes tenemos una buena relación de apoyo y al mismo tiempo las catequesis terminan siempre acá de primera comunión, trayendo a los niños a las confesiones o a las familias también para apoyarlas también en ello. Claro, tengo amigas de catequesis de mucho tiempo, que comenzando siendo mamá guías primero, luego somos guías y cada una trabaja, por ejemplo, en San Luis, hay muchas amigas y aquí nosotros no solo nos juntamos para tener talleres o tener nuestro encuentro de liturgia, de religión, digamos, espirituales, sino como la amistad. Yo creo que la amistad es muy importante entre nosotras. Nos conocemos, lloramos y reímos juntas. Hemos pasado muchas penas juntas, hace poco se nos fue un gran amigo del grupo matrimonio, donde la comunidad toda estuvo. Entonces, así nos queremos nosotros aquí. Todos los matrimonios, las guías, mis amigas son amigas de años, son como hermanas, realmente como hermanas de sangre, no hermanas de fe, mucho más que una hermana de fe. Es una parroquia que no está encerrada en sí misma, sino tratamos también de tener una interacción con la comunidad y nuestra tarea es que ojalá la parroquia sea un actor importante, social, en el barrio, donde tiene una palabra que decir, que no es otra que el Evangelio de Jesús. Y en ese sentido que ojalá los laicos también asuman responsabilidades, también de laicos, en el ámbito más social, no sé, del barrio, distintas otras organizaciones, y que de ese modo también la parroquia esté permanentemente recibiendo y tratando de entregar el mensaje que nos corresponde de Jesucristo.